Si pudieras elegir entre la luz de la mañana y la luz de su mirada cuando se mete aquí en mi alma Si pudieras elegir de mi amor eres lo que quiero, no tenerlo que haya salido Mientras dure la existencia Si tuvieras que elegir entre sufrir su amor a devuelta, si vivir en un barato o morir frente a tu puerta Me quedo con sus manos, calzarse a mi piel, me quedo con su angustia a un paso de caer Me quedo con su cuerpo, las manos que hagan falta, la quiero así, queriendo ver, me quedo con su cuerpo, las manos que hagan falta, la quiero así, queriendo ver, me quedo como estaba a su lado... ¡Gracias a todos los danos! ¡Beautifully done! ¡Gracias! ¡Gracias!